Le voy a mostrar un montón de imágenes, y creo que un montón de proyectos, intentando no contar al completo el proyecto, cosa que se puede hacer a través de la web o desde alguna publicación, sino intentando destacar los puntos, no sé si más relevantes, pero que me sirven a mí para trazar o describir una cierta idea de cuál es nuestra aproximación arquitectónica. Otra preocupación, yo creo que recurrente, y no solo por el tema de la crisis que es tan evidente en España, sino por nuestra manera de hacer es intentar aprovechar todos los materiales, el material, el policarbonato, que realmente nos funciona muy bien como captación y como internadero para la galería, también tiene un interés material para nosotros, con lo cual, una vez decidido que el policarbonato es la respuesta a las necesidades de captación y de movimiento de aire, etc., cómo utilizamos el material y el aspecto que tiene este material y cómo lo construimos y con qué sistema, etc., realmente forma parte de la ecuación de nuestra arquitectura. La verdad es que yo no creo que nos podamos identificar con la construcción barata, porque en realidad nos gastamos el dinero que tiene el cliente. Es decir, si tiene poco, será construcción barata, y si no, pues no será tan barata. Y lo que comentaba antes, al final cuando decides utilizar un material por las razones que sea, la madera a veces por tema de peso, etc., tratamos de llevar las posibilidades del material al límite, con lo cual esta madera, que es la más barata que tenemos en Barcelona, normalmente se pinta o se oculta o siempre secundaria, pero una vez elegida tratamos de sacarle partido como elemento capaz de generar la atmósfera de esta casa. Bueno, realmente no verifica que sea buena arquitectura, pero realmente nos emociona ver el potencial de lo imprevisto en nuestros edificios. Yo creo que el movimiento moderno instauró, o la gente interpretó que instauraba la flexibilidad como paradigma, pero asociada a lo diáfano. Es decir, espacios donde todo era posible porque no había nada. Una estructura mínima, unos pilares que aguantaban y ya está. Nosotros nos interesa, no es que nos interese más, pero realmente la potencia de la flexibilidad de lo inflexible nos interesa y creemos que realmente funciona. Es decir, cuando la libertad está limitada, porque tú no puedes tirar paredes, porque no puedes abrir puertas, el usuario es el que decide dónde pone las piezas, algunas, la cocina no la va a mover, los baños tampoco, pero no de un día para otro, pero esta casa para una pareja de nuestra edad que tiene hijos, que luego los hijos se van, que vienen los nietos, que viven solo, no sé qué, tiene una flexibilidad que además es personal. Es decir, cada uno de nosotros si viviera en esta casa distribuiría de una manera distinta. Realmente nos interesa esta capacidad de las estructuras murarias, portantes, inflexibles, pero con esta capacidad de potencial de adaptación del usuario, la cocina a través de esta galería más pequeña hasta el estudio de los niños con esta fuga final hacia el jardín. Y es verdad que somos muy cuadrados y muy, no sé si aburridos, pero como nos damos pocas alegrías cuando proyectamos, pero al final también existe cierta oblicuidad, a veces no buscada, conexiones visuales que darían seguro para que alguien pudiera dar una charla sobre este tipo de composiciones.